Viendo a un joven que los multimillonarios, los más reconocidos youtubers, todos los hombres de influencia, las modelos, los líderes políticos, los artistas, los deportistas, Hollywood, todos, los artistas, todos, se volvieron anti-Dios y anti-valores, se podrían preguntar, ¿será que realmente nuestra fe y nuestros valores son verdaderos? Espera un poco, pastor, mirá todo lo que es Europa, Estados Unidos, Canadá, Occidente, ¡el mundo está avanzando! Así le habrá dicho también a Daniel, Daniel, mirá la gloria de Babilonia, mirá cuántos siglos hace dominamos el mundo y seguiremos dominando por muchos siglos más. ¿Quién es tu Dios? El de Israel. El que perdió, sus utensilios están ahí, entre otros dioses, entre Mamón, entre Astaret, ahí está, sí. ¿En dónde? En Jerusalén. ¿Jerusalén? ¿Y vos qué se hizo? Judá, una aldea. Ah, sí, y usted tiene la razón, nosotros no habrá. Ya está, ya está Daniel. Seguimos recorriendo a Daniel, bueno, estas son la arquitectura, la tecnología, el arte y Daniel, como nuestros jóvenes hoy. Vengan, miren los youtubers, los ricos, los poderosos, los influyentes, los exitosos. Miren, ¿quién cree más en tu Dios ni en tus valores? Por favor. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios, Daniel? ¿Dónde está tu Dios? Tu Dios murió, tus leyes murieron, ahora van a aprender las leyes de los asirios, de los egipcios, perdón, de los babilónicos. Ustedes murieron. Pero yo te decía, ¿dónde están? Y vos también, joven, podés decir esto. Escuchale, joven. Porque nosotros vivimos por nuestro momento y creemos que esto es todo. Pero hay miles de años después antes de nosotros y va a haber miles de años después de nosotros. Y te decía una cosa, ¿dónde están? Pasaron imperios, el egipcio, el asirio, el babilónico, el persa, el medo, el romano. Todos tuvieron siglos de esplendor. Todos los imperios persigieron a los judíos por su libro. Sin embargo, todos estos grandes imperios pasaron. Hoy, su cultura, sus dioses, sus ejércitos, sus valores, son escombros debajo de la arena del desierto. Pero, la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Dos mil seiscientos años después estamos predicando la palabra de Dios, no la gloria de Medo ni de Persia, no la gloria de Babilonia. Estamos predicando y hoy millones de seres humanos millones en todo el mundo desde hace miles de años hasta hoy se están yendo a escuchar una porción de la palabra de Dios en sus iglesias. Así que, jóvenes, todo este engaño que hoy las sociedades les quieren meter va a pasar y la palabra de Dios permanecerá hasta que Él venga. Eso dijo el Señor. Todo va a pasar. Todo va a pasar. ¡Suscríbete al canal!